¡Wow! Descubrí que en el amor no era el mejor Y tuve que aprender una y otra vez Hace tanto, hace tanto tiempo atrás Pero aún llevo el blues para ti Solía ser muy fácil amar una vez más Pero equivoqué el camino, me llevó hacia el dolor Comprendí que el amor no era un juego más Por querer ganar solo pierdes siempre igual Hace tanto, hace tanto tiempo atrás Pero aún llevo el blues para ti Ha pasado el tiempo desde que tu rostro vi Y aquí en mi corazón un espacio queda para ti Un espacio para ti Hace tanto, hace tanto tiempo atrás Pero aún llevo el blues para ti Los días vienen y van Y una cosa solo sé Es que aún llevo el blues para ti No, 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 no Claro, no, 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 no Tengo ya